Enos es el hijo de Zed y nieto de Adán. Es una figura importante en el relato bíblico porque su época marca un momento clave en la historia de la humanidad. Fue en su tiempo que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová, Génesis 4.26. Enos nació cuando Zed tenía 105 años y vivió 905 años en total. Su descendencia incluye una línea que finalmente culmina en Noé, el personaje que halló gracia ante los ojos de Dios y fue elegido para sobrevivir al diluvio. El nombre Enos en hebreo es Enosh, que significa hombre o ser humano. El nombre Enos enfatiza la mortalidad y fragilidad inherente al ser humano, ya que la raíz hebrea Aleph Nunshim sugieren debilidad y fragilidad. Este nombre en el contexto bíblico representa la naturaleza vulnerable y dependiente de la humanidad. La figura de Enos y la época en que vivió destacan el reconocimiento de la humanidad de su necesidad de Dios. En su generación, las personas comenzaron a invocar el nombre del Señor, lo cual simboliza un renacer espiritual y una dependencia renovada en Dios después del periodo de alejamiento que trajo Caín y sus descendientes. El nombre Enos, que evoca la fragilidad humana, marca un cambio en la percepción de los hombres hacia su propia naturaleza y hacia Dios. La vida de Enos es una declaración de que la humanidad, en su debilidad, necesita a Dios para sobrevivir y prosperar. Esta enseñanza nos recuerda que, lejos de ser autosuficientes, los seres humanos están diseñados para vivir en dependencia constante de Dios. Al reconocer nuestra fragilidad, estamos en una posición de humildad que permite que Dios obre en nuestras vidas. La referencia en Génesis 4.26, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor, sugiere un renacimiento de la adoración y una búsqueda genuina de la presencia de Dios. Invocar el nombre de Dios no solo implica la oración, sino una vida de adoración y dedicación. Este acto nos enseña sobre la importancia de mantener una relación activa y devota con Dios, sin tomar su presencia como algo que simplemente se hereda o asume, sino como algo que se busca intencionalmente. En el contexto de Enos, esto podría haber implicado un cambio generacional, donde las personas se dieron cuenta de que necesitaban invocar y depender de Dios de manera activa, independientemente de la distancia que los separaba del Edén. A través de Enos, vemos cómo la fe y la devoción hacia Dios comenzaron a ser practicadas de una manera comunitaria. Este cambio en su generación se debió probablemente a la influencia de Seth, su padre, quien debió instruir a Enos en el temor del Señor. Esto nos enseña la importancia de traspasar la fe a las siguientes generaciones. Enos representa el esfuerzo de una generación por regresar a Dios y asegurar que sus descendientes conozcan y adoren a su Creador. Este momento de invocar el nombre de Jehová muestra la importancia de que cada generación tenga una experiencia personal y genuina con Dios. Aunque heredamos una tradición espiritual, cada persona y cada generación debe descubrir su relación personal con el Creador. La vida de Enos nos muestra que la humanidad, incluso después de la caída, tiene la capacidad y el llamado de reconciliarse con Dios. Enos y su generación parecen haber tomado conciencia de la necesidad de restaurar la relación perdida con Dios, estableciendo una cultura de adoración y oración. Este acto de invocar a Dios no era sólo una rutina, sino una respuesta consciente a la presencia y santidad de Dios. Enos representa el despertar de la conciencia espiritual en la humanidad y el reconocimiento de que, a pesar de nuestra fragilidad y naturaleza caída, Dios nos permite volver a Él en adoración. A través de Enos aprendemos la importancia de una relación personal y sincera con Dios. Su vida es una invitación a reconocer nuestra fragilidad humana y a buscar activamente a Dios como la fuente de fortaleza y vida. La figura de Enos y su tiempo nos recuerda que, aunque somos frágiles, Dios nos llama a depender de Él y a vivir en comunión continua. Nos desafía a enseñar esta dependencia a nuestros hijos y a no dejar que las generaciones pierdan de vista la importancia de invocar el nombre del Señor.